El turismo es diverso, existen quienes disfrutan de lugares cálidos y aquellos que prefieren disfrutar en lugares frescos, pues en esta ocasión queremos llevarle hasta las montañas de Metapán, donde encontramos un destino impresionante ideal para quienes disfrutan de lugares frescos. Bienvenidos al parque geoturístico El Limo. La llegada al lugar debe hacerla en vehículo 4x4, pero también se puede coordinar con el lugar para poder recibirlos en un punto muy cerca del parque. El lugar nos hace experimentar cómo es la vida de campo, posee varias opciones a realizar en la zona y hoy le mostramos unas cuantas. Por la mañana puede disfrutar de un delicioso desayuno tradicional con frijoles frescos, crema y queso elaborado en el lugar y un café cosechado y procesado aquí también. Tostado en leña como podemos observar, dejando un sabor delicioso. Puede también acompañarlo de una quesadilla recién horneada en el lugar. Uno de los lugares preferidos por los turistas en la zona son las cascadas, acompáñenos a conocerlas. Nos dan la opción de tomar dos caminos, uno fácil y otro intermedio. Usted escoge cuál caminar. En ambos recorridos podrá disfrutar de una caminata tranquila en medio del bosque, acompañado del sonido de las aves. En el tour también se puede descansar y realizar arboterapia, donde abrazar árboles nos hará cambiar la energía que llevamos. Ahora continuamos por nuestro camino. Nos comentan que en la zona hay unas ocho cascadas aproximadamente, de las cuales dos son las más accesibles. Durante el verano su caudal es poco, pero en el invierno son un espectáculo diferente. Incluso en una de ellas se puede practicar el rappel. Usted nos visita, puede ver diferentes tipos de aves, diferentes caídas de agua, el río, mucha vegetación. Inclusive hay algunas especies que en la parte alta que todavía no han sido descubiertas. En este sitio se puede encontrar mucha vegetación propia del sitio, donde hay inclusive algunas nuevas especies que están siendo investigadas por el Muna. Usted puede verla, venir y visitar e investigar. Usted puede visitarnos en invierno para que pueda disfrutar esta cascada y también en verano. En verano es más factible el senderismo en la montaña porque no llueve mucho y en invierno las cascadas son más fluyentes. Todos los niños y familias pueden hacer este senderismo. La intención es que caminen y disfruten y puedan respirar el aire fresco. Ya tenemos otro tipo de senderismo y caminatas donde sí necesita un alto rendimiento. Ya es montañismo puro donde usted ya tiene que hacer caminatas de tres, cuatro horas. Entonces puede ser un senderismo corto y también hay caminatas mucho más largas. Luego de esta grata caminata puede regresar al lugar del restaurante para disfrutar aún más de la deliciosa gastronomía que acá nos ofrecen. Niña Elena nos ha preparado un delicioso pollo indio asado acompañado de esta sopa deliciosa. Parque Geoturístico El Limo es un espacio para conectarse con la naturaleza donde podemos disfrutar en familia y conocer cosas únicas. Espere una próxima parte para conocer qué más podemos hacer acá. Para este es El Salvador, Brenda Granados.